Y aquí está, y aquí está, el famosísimo Kuki, el famosísimo Kuki En Kukli Nueva York, en Kukli Nueva York Vamos a bailar un número que se llama y se titula La danza de esquina del movimiento, claro que soy grupazos de estrellas de la cumbia Para los famosos Kukis, esta noche, toda la gente de Brooklyn Nueva York Vamos a bailar sabroso, me gusta como empieza, venga Me gusta como empieza Sonido Pancho Nueva York, bienvenidos Vamos a bailar sabroso Juanito Mix, el famosísimo Kuki Echale Juanito Mix, el famoso Matrix, hoy presente En Brooklyn Nueva York Dice, yo Guatemala, en México salimos, abro que llegamos Buena emoción, conocimos, maravilloso Vamos a usar, así nos pusimos Va con este parrino, sonido Pancho, ya presente hoy Hoy siempre apoyamos, venga para Sentación Latina, el José Abel, el Palnene Pulades, la Lenita, hasta México, ahí está para Anthony Fer, el Pollito, sonido New Life, ese Tags, ahí va para Echor Rodríguez, hasta para Diana Morales, hasta que la escalita la bella Ya presente es, solo la acción O estar Pancho So Perrón Pan, 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 pan Anscho ¡Ah! ¡Pero qué sabor! ¡Vamos a verla sabrosa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El Pink Reyes Así que sabrosito hoy El Pink Reyes El Ruso Matri El Trigo y el Maíz Malditos Trece Nueva York Reconocidos en todo el país Ébara, El Chaparro, Trece, Rolas, Richie, Pollo, Banco, Azteca, Chokis Panteablo, Payaso, Ruso, Pillo Esa coqueta, para la chicanita, a San Pedrito Este home inglés, para el Marihua Y para el Morro, que no tenga el Santa Gloria Todos los malditos Trece La familia mexicana, va siempre controlando Nuestro Jordi, Panchoso Perrón Niño Malotes Y el Contestido ¡Ah! ¡Pero qué sabor! Nueva Jersey Vamos callejeros El Vago de Vagos Palpuntas El Cayo El Mangas Todos nos faltaron En Moreno 100% En Moreno Callejeros La Bona Calleriza Todos los lluvados Panchoso Perrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Seguro presentando La dominación Más chingona Estereo de mixto Venga para El Sonho Rap Príncipe Bien fuerte Para Kiwi Reno Serio Superior Sonrisas Es el Simulti Para Noquil Es el Lotito Es el Plaquito Para Juanito Marquitos, para play, ese terco terco Para la chiquilla, ese es body, ese es body ya presente Todos los que faltaron, lo decían bien de barbo Pancho Soperrón Pan, 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 pancho Échale el sonido a la tuza, mi compadre Ese es Jordi, ya presente Esta noche, echa la bandera Sonido, relámpago poblano Mi compadre, sonido playblog Que son ya presente Ah, pero qué sabor Cuarto aniversario El famoso Orales Primero aniversario Sonido a la sombra, mi compadre Esta noche, hoy presente El famoso Matri Ah, pero qué sabor Venga la música sabrosa La música sabrosita hoy Que venga la policía Que venga la FBI Que sus padres, niños malos Toda la música chinta venida Ya estamos aquí El perro Ese camarón Niño de la tuna Niño de cristal Ese guajaco Sonrisas Maldito Trevi El pumper El hombre El hombre Sentido Ese malejo Sentido De Nueva Jersey En la seca De Nueva Jersey Ese maldito pelón El monkey Sonidos Ese chileno Todos los que mataron Juega para mis chamacas Niñas malas De puro corazón Ese ris Para la llene La traviesa Para la loquiz Para la flaca Para la grima Para la gloria Esa mi carnalita Hasta las rocas La desmadrosa Mi carnalito Hasta el cielo Ese maldito grifo El loco El scurri Y ahí va Para la esquina Del conviviendo Para la esquina Del movimiento El difunto 13 Para el champú El lódice El macho trevi Niño malote La familia De puro corazón Pancho Sonrisas Panchoso perrón Pan, 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 pan ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Fue, pa, fue, pa, fue, pa, fue, pa Ese el juguadito mix En Nueva York Ese juguadito mix Hoy en la computadora Ajá Para cookies Ahí está su tema Es el Matrix La presente hoy Ya digo que se ve En toda la ocasión Voy a estar La presente En Brooklyn Nos conocimos Con la relación hicimos Con mucho orgullo Nos hicimos En 2006 Presumimos Porque somos Hacemos las rolas Más chingonas Somos los más envidiados Esta noche Para la esquina del movimiento Venga para La esquina del movimiento La esquina del movimiento La organización Oh, SARS Ya presentes Lo dijo si a ver En ese cruzado Para el rené Es el nene Con sentido Para Antonio Es el fer Es el pollito Es el nene O sea Dos nociones La chica Cumbala Ya presentes La Yayi El Azaraí Es el smilé Panchoso perrón Pan 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 Pancho Bueno Pasamos a muy cubierta Nomás Creo que se ve La música sabrosita Rápidamente Avanzamos Por ahí Ahora es algo especial Bueno pues La